¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, se confirmó esta información, ¿no? Esto que tiene que ver con su candidatura a segunda diputada por la lista que encabeza como senador Nano Chironi. Sí, así es. Bueno, fueron así charlas medias apresuradas, como tenemos de costumbre los argentinos, ¿no? Pero sí, salió con mi candidatura, porque recién vamos por las primarias, en el lugar del grupo de la mujer, por la lista que encabeza como senador el doctor Fernando Chironi y como diputado Alejandro Betelú. Está bien. Bueno, acá otra vez poniéndole el hombro a la política y a lo que pueda llegar a suceder en el futuro de nuestro país. Tenemos todo un proyecto que lo hemos estado consensuando el día sábado de esto de recuperar las instituciones democráticas. Y bueno, por eso me puse a trabajar, porque creo que amerita, ¿no? Trabajar por el futuro de los argentinos. Bueno, nosotros lo comentábamos prácticamente cuando estaba no definido, pero sí, bueno, ya estaba la propuesta hecha. En plan, te enteraste antes que yo. Esa tarde yo estaba tomando examen y tenía una serie de llamadas prohibidas, pero no sabía por qué era todavía. ¿Me vio? Bueno. Sí. Se encontró con la... No la estabas enterado. Ya, se encontró con la llamada de Calcaterra que le empezó a avisar. Sí, sí, sí. Prácticamente las llamadas perderas yo pensé que era para trabajar en la campaña, pero bueno, ya se ve que en la tarde había estado circulando este nombre acá y yo en la facultad encerrada no me enteré de nada. Está bien. Sí, yo creo que me tomó esa, porque como recién te dije, pensé que era para trabajar como siempre, nos invitan para trabajar en campaña. Y cuando me dicen que tenemos reservado el lugar y el cupo de la mujer, medio me sorprendí porque tener en cuenta cinco saltos para toda una región, bueno, no es poco, ¿no es cierto? Sabemos que siempre estos lugares se los disputan las grandes ciudades. Claro. Por una cuestión obvia y natural que es el caudal de votos que siempre se lleva. Exacto. Parecería siempre que en las ciudades grandes donde surgen la mayor cantidad de gente potable en cuestiones políticas. Y llegar a lugares como este no es fácil para las localidades chicas como Cinco Saltos. Entonces hoy yo sentí que era un honor y un orgullo poder representar a Cinco Saltos dentro de todo el contexto provincial y después nacional, Dios permita que se pueda llegar a dar. Entonces sentía como que no podíamos perder este espacio. Y movida por eso, por el lugar que merece Cinco Saltos en todo este contexto regional, fue que me movió a decir, bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué dejar estos espacios que muchas veces no costó llegar a ocuparlos? Va a ser un momento, y es muy importante esto, como bien lo dice, para todo un pueblo de Cinco Saltos, que viene postergado en cuanto a muchas cosas desde hace mucho tiempo, y me parece que, por lo menos con esto, ¿no? Con gestos por parte de algunos sectores políticos de decir, bueno, vamos a pensar y vamos a poner a Cinco Saltos en ese lugar que creo que de a poco se lo va mereciendo también, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hemos trabajado bien, por lo menos a conciencia, ¿no? Con terror y aciertos, pero cuando me tocó trabajar lo hemos hecho bien. Entonces, ¿por qué no, este, por qué esto de decir, no, que Cinco Saltos no pueda estar trabajando a la par de otras localidades? ¿Por qué siempre como que nos sentimos, este, disminuidos, no es cierto? Ante la voluminosidad que tienen otras localidades, pues estamos hablando de poblaciones, y no siempre por ahí de calidad. Entonces, si nos están dando la oportunidad, ¿por qué desprezciciarlas? Por eso me sentí bien, este, reconfortada y orgullosa de que nos tengan en cuenta Cinco Saltos. Bueno, en cuanto a la Unión Cívica Radical, se presentan, bueno, es el único partido que presenta más de una lista, y en este caso tres, para el 11 de agosto. ¿Cuál cree que es la, o marca la diferencia entre la que usted participa con las otras dos? Yo creo que vamos a marcar diferencia, y en eso tengo mucha fe, porque, este, precisamente, nuestra presentación va a estar basada exclusivamente, y sobre todo, ¿no?, tratando todos los temas que refieran a esto de, este, insertar lo que es una república, ¿no es cierto?, lo que es una democracia indirecta, representativa, como dice nuestra Constitución, defender, ¿sí?, por sobre todas las cosas, la Constitución. Los hombres estamos por debajo de la Constitución. No existe ser humano que esté por encima de las leyes de la Constitución. Entonces, y de las instituciones de la república. Por lo tanto, todo lo que implique los derechos, el respeto a los derechos, el respeto a las instituciones, el federalismo, que últimamente, este, no se nos ha tenido en cuenta, parece más un gobierno unitario que federal. Entonces, hemos desarrollado toda una plataforma de, este, trabajar sobre, netamente sobre la Constitución, y rescatar todos esos principios que creo que los argentinos no hemos olvidado. Federalismo, democracia, seguridad, bienestar, ¿no es cierto?, buscar la unión de los argentinos, sobre todo trabajar por eso. De total apoyo, realmente me sorprendieron, este, hablé con familiares, con amigos, y me dijeron, sí, Adriana, dale adelante, este, todavía te vemos con fuerza para seguir trabajando. Y bueno, yo creo que, este, a pesar de los años que uno ha estado en esto, siempre tenemos en nuestro rincón del corazón esto de trabajar, de participar. Por sobre todas las cosas, a mí lo que me lleva mucho es a participar, ¿no es cierto?, que es lo que tal vez nos está faltando a los argentinos. Y cuando no participamos vemos que dejamos espacios, ¿sí?, que muchas veces son ocupados por personas que son oportunistas, y lamentablemente estamos como estamos. Entonces, este, es buscar la participación, y convocar a todos que de alguna manera quieran trabajar, hacerlo. Así que bueno, este, lo recibieron bien, este, en mi casa un poco primero dijeron, otra vez con trabajo, pero, bueno, cuando yo digo que tenemos que participar, y justamente a veces estamos como estamos porque no participamos, entonces, ahí recibí todo el apoyo, y este, y bueno, que sí, que me van a ayudar y que van a trabajar. Ojalá podamos llegar. Adriana, bueno, en este caso, yo, cuando comenzamos la nota, decía que se van a desplazar un poco más, en cuanto, no sé si a una conferencia, alguna presentación. Estamos organizando, por sobre el fin de semana, una conferencia de prensa con el resto de los candidatos, sobre todo los cabezalistas, y bueno, quiero respetarles un poco, no, y quitarles el protagonismo a ellos, porque creo que ellos son los que, este, más van a tener que hacer el lanzamiento, y bueno, yo voy a acompañar, por supuesto. Está bien. Punta pie inicial, creo que corresponde a que lo de... Lógico, lógico. Sí, sí, creo que después trabajaremos, por supuesto, recorreremos también lugares de las provincias y demás, este, pero el punto de pie inicial creo que lo tienen que dar los cabezas de lista. Lógico, lógico, por supuesto.